Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Cuida delante tu esperanza Cállame de tus sueños, perdóname Perdóname, perdóname Estoy loco por ti Y tú no me respondes Perdóname, perdóname Si supieras la lucha que sueño con tu amor Perdóname, perdóname 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!